vamos a profundizar en uno de estos usos que hemos comentado situación estás en el estudio grabando y quiere llevarte tu ampli a lo mejor un par de pedales que sabes que siempre usas pero el productor de repente te pide un overdrive o te pide un phaser o te pide una reverb y resulta que dice pues mira no lo he traído porque tengo mi ipad y en mi ipad tengo todo lo que necesito a lo mejor es para un tema o para una intro para un detalle pues en vez de cargar con una maleta gigante de pedales puedes llevar lo básico y tener una puerta de acceso al entorno digital que te permite acceder a esta librería vamos a dejar el rocker 32 en un solido limpio clásico todo válvulas y lo que vamos a hacer es emplear el low make teleport para construir con pedales delante tenemos el tono base ahora podemos acceder por ejemplo llama y tenemos una librería aquí increíble de pedales todo lo que podamos necesitar imaginaos que por ejemplo podemos armar este trémolo no un trémolo perfecto entonces tendríamos esta señal al ampli directamente y podemos armarlo imagínate que en lugar de un trémolo quieres un corus nuevamente esta es la señal de la guitarra directamente al ampli y ahora utilizamos el teleport para abrir la conexión con el ipad donde nos está esperando ya activo veis nos está esperando ya el trémolo o nos está esperando el corus podemos operar podemos operar en el software en las apps sin ningún problema podemos incluso combinar varios efectos esto es algo que normalmente no podrías hacer con un pedal tradicional que puedes querer y en una parte del tema entre el corus la rever y el delay nuevamente off de esta manera enciendes y apagas tres pedales a la vez otra opción podría ser incluir con tus amplis clásicos sus efectos de estudio como hemos dicho el omec teleport te permite cambiar de plataforma en lugar de utilizar el ipad podríamos utilizar tu laptop y podrías tener efectos de calidad de estudio por ejemplo en el look de efectos de tu amplificador tradicional eso es algo que hasta ahora no se ha podido hacer porque no había un interface que te permitiese llevar eso a la práctica podías utilizar como hemos dicho un interface de estudio increíble de sobremesa mucho más grande mucho más pesado y que tampoco ayuda a la ejecución con la guitarra está pensado para señales de línea está pensado para una voz y lo hacen maravillosamente bien pero algo que respete tu interpretación luego podemos ahondar en eso con simuladores de ampli y demás pero poder dinamizar tus manos tu volumen tu acción sobre el instrumento es algo que por primera vez sí que puedes llevar a tu pedalera